hola hola amigos que más bienvenidos a un nuevo vídeo yo ando por aquí muy juiciosa tomándome el pesito aquí ando con toda anoche estaba haciendo un en vivo en mi otro canal alexa lópez hola y me parece muy chistoso porque me agarra estos me agarran estos ataques de tos y me estaba tomando yo al guito yo así y la gente que está tomando tequila y yo no es una hora para la tos es una grave así que si me agarra la tos acá mijos toca con té mire no se alcanza a ver ahí ahí se va a regar tengo una mezcla de test para la garganta y mi jarabe yo no sé si son las alergias o si es por la calefacción como que se le reseca una garganta y no sé mijos pero bueno ustedes saben que a veces me dan esas temporadas del tema de la voz y se han fijado se han fijado que cada año como por esta misma época me agarra el tema de la voz además de que mi hermosa voz es mi instrumento de trabajo en mi trabajo regular también hablo de una de una no sé por qué de una hablo de 8 de la mañana 8 am a 4 pm hablo todo el día es hablar 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 y llego acá en las tardes noches a seguir hablando 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 pero bueno sin más quiero que me acompañen a ver estos comerciales relacionados con día de muertos que ya saben que nos encantan hay un montón yo escogía aleatoriamente algunos y sin más hagamos le recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbase al canal active la campanita los espero en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col hagámosle mijos porque ya estoy curiosa nos fuimos el sabor del reencuentro la cerveza victoria querida hija ha pasado tanto desde que no estás pero no dejo de pensar en ti querido hermano parece que fue ayer cuando todavía estabas conmigo pasa el tiempo pero no pasa el dolor sigo sin entender por qué te fuiste por qué me dejaste me haces tanta falta así e y Gracias por ver el video. 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 Tu lugar sigue aquí como lo dejaste, a la espera de tu regreso. Mientras tanto, yo sigo aquí, preparándolo todo para nuestro próximo reencuentro. Ay no, a ustedes les encanta hacerme llorar. Yo soy la... Yo soy la más sensible. Estos días... Estos días ustedes me han hecho llorar mucho con estos videos de... Ha pasado tanto desde que no estás, pero no dejo de pensar en ti. Es tan real, son tantos los miedos que nosotros humanamente sentimos a lo desconocido. O yo pienso que la mayoría de los seres humanos normales y mortales sentimos miedo de lo desconocido. Y no solo miedo, sino la ausencia del que ya no está, es muy fuerte. Si solo de imaginármelo me da algo, ¿cómo será la gente que ha perdido seres muy, muy, muy cercanos? Personas que han perdido sus hijos, sus esposos, sus madres. Y es muy cierto. Si nada más a veces uno está desde la distancia y extraña a la familia, ¿cómo será ese sentimiento de decir, solo un minuto más? No. No, no, de verdad, muy fuerte. Un minuto más para... Para ese abrazo, para ese beso, para esa caricia. Ay no. Muy fuerte. Y creo que justamente esto es lo que trae Día de Muertos, ¿no? Ese momento de fiesta, de celebración para prepararse y recibir a sus seres queridos. este comercial estuvo bastante bastante raro, tiene o sea, vieron, no me estaba yo esperando eso así como tan movido, tan energético al comienzo y después, juegan con mis estoy aquí ya comiendo mis lágrimas, juegan con mis sentimientos juegan, no jueguen con mis emociones por favor no más ay no entre mi voz y todo lo que ustedes me hacen ah no mentiras, veamos este segundo no me imaginé que ya iba a empezar a a llorar acaba de pasar una ambulancia por frente de mi casa, no se si la escucharon bueno, del departamento donde rentó a ver esto se llama somos ofrendas vivas en Pazucha un saludo hay un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no me contestas, me gusta creer que me lees y tu alma sigue aquí, conmigo. No me entregaste en el altar, y dejamos ese baile pendiente. Pero hazte escuchar nuestra canción para sentir tu alma, y que florezcan todos los recuerdos que sembraste en mí. ¡Suscríbete al canal! Somos ofrendas vivas de los que ya no están. ¡Wow! ¡Qué bonito está este! ¡Muy bonito, en serio! Y más de la flor de Sempasúchil, que me parece uno de los elementos tan bonitos, este color y esta flor tan especial, tan diferente, ¿no? Que justamente se dice que tiene este color para iluminar el camino de los que están más allá, ¿no? En esta otra dimensión, por así decirlo. Y es que, con respecto a la muerte, hay tantas cosas que se dicen que uno a veces ya no sabe qué pensar. Yo soy de las que a veces me gusta escuchar acerca de esos temas que hablan y cuentan de las teorías de lo que puede ser después de la muerte. Pero al fin y al cabo son eso, teorías. Nadie sabe realmente lo que puede pasar. Este es bien cortito, pero veámoslo. Cerveza Victoria también, ¿Calabaza o Katrina? ¿Cuál piensan? Todo con medida. ¡Ey! ¿Cómo me veo? ¿De calabaza, ah? No. Una mexicana se siente orgullosa de sus tradiciones y se viste como yo. ¡Corto, punto, al punto, como tenía que ser, me encanta! Veamos este otro, ¿valdrá la pena esperar? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hagámosle! ¡Ay, Dios mío! Mate, vaya, te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hay un agujero? ¿El techo? ¿Qué? Te hicimos de cenar. ¿Y tú no vas a comer? No, yo ya cené. Es muy tarde, deberías estar huyendo. Sí, pero mamá me dijo que llegarías hoy en la noche y te esperé. ¿Y dónde fuiste? Un lugar muy bonito, donde hay enormes árboles como a ti te gusten. ¿En serio? ¿Puedo ir contigo? No, todavía no, hijo. Necesito que te quedes aquí a cuidar a tu mamá. Oye, pero se ven deliciosos. Seguramente te ayudaste a prepararlos, ¿verdad? ¿Cuál te va a ir a la escuela? Súper. ¿Tu materia favorita cuál es? Matemática. ¿A ti tengo que...? Ay, pero yo estoy gratis. ¿En serio? A la escuela de enero. Que te vas a comer. Ah, yo estoy gratis. ¿Cómo te vas a comer? ¿Cuál es mi amor? ¿Cómo estás? ¿Quién es mi amor? ¿Cuál es mi amor? ¿Puedo ir contigo? ¿Cuál es mi amor? ¡Aterriza! ¡Aterriza! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Escupe fuego! Usted tiene que ir Chambre tengo que ir ¿Tan rápido? ¿Cuándo vas a regresar? Cada año vendré a visitarlos ¿Lo prometes? Lo prometo Lo prometo ¡Ay, qué bonito! No sé por qué, por más que trato de pensar en que no es una celebración para estar triste, no puedo evitarlo. Es como la canción de, yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas. Es un vallenato, igualito así estoy. Yo no quisiera llorar, pero es que son tan sentimentales estos momentos tan emotivos y cuando uno los traslada a la vida real, es increíble. Yo siempre les he hablado de cómo desarrollar la empatía. Es la empatía de verdad, no la empatía de la que uno dice, ¡Ay, si me pongo los zapatos del otro ya! No, no, no. Es de verdad tomarse un minuto para hacer el ejercicio de la empatía y exponerse en los zapatos de los demás. Pero haciendo el ejercicio real, mental, sintiendo, solo así uno alcanza siquiera a vislumbrar un poquito de la lucha del otro. Desea por lo que sea que esté pasando al otro, cuando uno se imagina a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, esposos, en fin. Solo así es como uno alcanza siquiera a vislumbrar un poquito. Y es muy fuerte. Es algo que nos cuesta entender. Y creo que los mexicanos se acercan un montón a lo que debería, o el cómo debería celebrarse la muerte. Pero aún así, como veíamos en el otro video, es una catarsis también. Una catarsis de expresar el dolor y el vacío que al fin del cabo van a dejar estos familiares. Entonces, muy bonitos estos comerciales. Me encantan. Empecé llorando y terminé llorando. Pero creo que es necesaria también esa catarsis para todos. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan disfrutado de este video. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Y bueno, mijos, aquí estuvimos juntos viendo otras comerciales que son muy, muy emotivos. Me despediré con mi tos aquí. Y mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Dale pues, chao, mijos.